Música Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Bravo, yo trabajo en el Laboratorio de Ecología de Vertebrados de la Universidad de La Serena. Fue el escogido por mi grupo para representar el proyecto, poderlo exponer ante ustedes y enmarcarlo un poco dentro del tema del humedal, todo esto del contexto del GIF de humedales costeros. Muchos sabrán, Fauna Impactada es un proyecto de ciencia colaborativa, mucho también la denominan ciencias ciudadanas, en donde se colectan datos, digamos, para darlos a conocer y trabajar un poco con la opinión pública y en el desarrollo de políticas públicas para evitar los atropellos, básicamente. Este proyecto se trabaja en alianza con la Red de Observadores de AVI y Bias y Nuestra de Chile, donde pueden encontrar más información. Ustedes pueden entrar ahí a la pestaña de proyectos y nos pueden encontrar y se puede descargar alguna información, que vamos actualizando semestralmente. Ahí está mi correo de contacto para alguna persona que esté interesada en hacer alguna pregunta, algún comentario, o quiere establecer algún tipo de colaboración, etcétera, etcétera. El título de la presentación dice, Fauna Impactada por el tráfico rodado, vale decir, por vehículo de transporte en humedales. ¿Ocurre realmente? La respuesta, naturalmente, ustedes la van a encontrar a medida que vayamos avanzando un poco en la presentación. Bueno, a modo general, les quería comentar que Fauna Impactada, que se llama Fauna Impactada en las carreteras y avenidas de Chile, es el nombre completo, así nos pueden buscar en internet, estamos también en Facebook, nos pueden encontrar con ese nombre. Nosotros nos planteamos en principio tres objetivos que hasta el momento no han cambiado. Y el primero que tiene que ver con un vacío de conocimiento que existía en Chile hasta la actualidad, y que tiene que ver con todas las especies que están siendo afectadas por las carreteras, en términos, digamos, de impacto, atropello, achapamiento en vallas perimetrales, etcétera. Así como también, luego de tener, obviamente, todos los puntos, la concentración de especies y sus localizaciones, nosotros también pretendemos conocer los sitios donde se están concentrándonos atropellos. Hemos presentado nosotros ya algunos avances y hemos dado respuesta a aquello en algunos diarios, específicamente en el Mercurio, hemos presentado creo que dos o tres notas donde ya damos a conocer los sitios de modo general, en donde se debiesen concentrar un poco los esfuerzos para seguir evitando los atropellos. Y también, naturalmente, llegar a todo este cuerpo de evidencia para promover y sugerir las estrategias para diminuir los atropellos. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes y más interesantes del proyecto. Ahora bien, Fauna Impactada se mueve dentro de tres ámbitos. Nosotros trabajamos con ciencia escolar hace aproximadamente dos años con un grupo de chicas, las chicas superpoderosas, las llamamos nosotros, con la división escolar. También, obviamente, trabajamos con ciencia ciudadana y ciencia académica. En ciencia ciudadana estamos con todas las noticias, digamos, que salen en los medios de circulación nacional. Y la parte académica nosotros nos dedicamos un poco a ser partícipes de los congresos, seminarios, al escrito de paper, digamos. Y todo esto ha creado una sinergia bastante interesante. No tenemos un comparendo nosotros a nivel, por lo menos latinoamericano, no sabemos de instancia así. Instancia así me refiero a esta sinergia que ocurre dentro de estos tres tipos como de ciencia que nosotros estamos trabajando. Particularmente en el trabajo de ciencia escolar, nosotros estamos trabajando y hemos ido desarrollando una línea temática que tiene que ver con cómo los ciudadanos están respondiendo al tema de los atropellos en redes sociales. Si los ciudadanos, por ejemplo, son más sensibles a algún grupo taxonómico que a otro. Y ya hemos tenido respuesta, respuesta que presentaron nuestras chicas en el Museo Chileno de Historia Natural, en el Congreso que se hizo el año pasado, y en base a eso, este año nosotros ya estamos trabajando con el diseño de señalética. Naturalmente nosotros hemos ido trabajando paso a paso, es decir, no llegamos al tema del diseño de señalética porque sí, sino que hemos ido trabajando desde abajo, desde saber cómo la ciudadanía responde, si las personas son más sensibles a un grupo taxonómico o a otro. Y encontramos respuestas, por ejemplo, claro, los ciudadanos son un poco más sensibles, como nos dimos cuenta de esto, a los felinos y, por ejemplo, a los cánidos. ¿Sí? Nos dimos cuenta de esto porque la gente responde más, comparte más las imágenes, le da, por ejemplo, más mentristece en Facebook, y todo eso nos lleva a que, por ejemplo, las siluetas, idealmente, que debiesen estar internadas en las carreteras, responden a los carnívoros, ¿sí? Vale decir, felinos y zorros. Eso sería lo ideal, en base a esta respuesta, digamos, de diseño sexual. Bueno, ¿cuál es el marco conceptual de fauna impacta? Bueno, si se fijan en este cuadro de relaciones, hay variables que son determinísticas, ¿vale? Es decir, determinísticas porque se conocen tanto las causantes como los resultados de esas causantes, ¿vale? Es decir, aquí está inmerso el tema de cambio de hábitat, modificación del paisaje que producen las carreteras. Es decir, no es un tema que sea causal, como las variables estocásticas que están al lado derecho arriba. O sea, no ocurren al azar, sino que son efectos que se producen de manera, ¿cómo se puede decir? Que las personas, digamos, las realizan porque ellos quieren, ¿vale? Bueno, si se fijan ahí, la modificación del paisaje, por ejemplo, produce cambio naturalmente del hábitat, y eso produce la pérdida del hábitat, la degradación, la subdivisión, para decir, el parcelamiento, aislamiento de las poblaciones, aislamiento de parches, ¿no? Y produce también cambios en el hábitat de otra especie. Y todo eso, sin fin, lleva una cascada, digamos, de consecuencias, ¿sí? Entonces, esta variable, digamos, exógena y determinística está enmarcada dentro de lo que significa la instalación de carretera. Ahora, claro, nosotros siempre hemos visto que las carreteras tienen beneficio, ¿verdad? Y tienen algunas partes negativas. Para las personas son muy beneficiosas, ¿no? Y beneficiosas, ¿por qué? Porque han favorecido naturalmente la comunicación de pueblos y ciudades. En la antigüedad, con la construcción de las carreteras y la construcción de caminos dentro de las ciudades, favorecía, por ejemplo, de que la gente pudiera tener acceso más rápido a medicamentos, más acceso a alimentos, ¿no? En la actualidad, obviamente, se utiliza como parte de la extensión, ¿no? Del ocio. Han incrementado los ingresos económicos a las personas que instalan negocios cerca de las carreteras. Ya ven ustedes, hacia la zona norte, hacia la zona sur, hay muchos restaurantes que están asociados a las carreteras donde, bueno, los camineros naturalmente pasan a alimentarse. También han favorecido el alza de los bienes raíces, de los terrenos agrícolas que están acercando a la carretera, porque, naturalmente, favorece el desplazamiento y favorece también que los periodos de traslado sean menores, ¿no? Indirectamente, ha favorecido, digamos, el desarrollo de lugares poco explorados. En la ciencia se ha favorecido mucho con la instalación de las carreteras. Se ha podido llegar a lugares que antiguamente eran inaccesibles. Por lo tanto, también, el descubrimiento, por ejemplo, de nueva especie ha sido muy favorecedor de la actualidad. Pero, claro, también tiene efectos negativos. Pero efectos negativos no tan solo para, o indirectamente para nosotros, pero principalmente para la fauna, ¿no? Y para el paisaje. Nosotros, en general, nos enfocamos en el tema de los animales, pero, claro, vieron que las plantas también tienen, se ven repercutidas también por el tema de las carreteras. ¿Qué producen las carreteras? Producen fragmentación, producen pérdida de hábitat, ¿no? Favorecen la degradación y transformación del hábitat. El paisaje ya no es el mismo, el paisaje se transforma, se degrada. Cada vez que hay carreteras, por ejemplo, los microclimas que están asociados a las carreteras, o a la vegetación, a los parches vegetacionales, que están al lado, van cambiando, van cambiando químicamente, ¿no? La polución también de las carreteras que producen van afectando la fisiología de las plantas que están asociadas. Como dice ahí, se favorece la contaminación del aire, se reducen las poblaciones de flora y fauna, se genera contaminación sónica, que también le afecta a la fauna en general, y se favorece indirectamente la dispersión de especies exóticas. Hay algunos casos, por ejemplo, que ya se conocen, como el de Llano y Chaye, donde se han encontrado animales exóticos, que no es solamente la única área protegida, digamos, donde se han encontrado perros y gatos en Chile, ¿no? Eso es evidente. Y las carreteras son uno de los factores que han favorecido la dispersión de estos animales. Porque, claro, uno piensa, uno está en la carretera, en la carretera por lo general hay basura, ¿no? Y la basura favorece que se empiecen a acercar, digamos, diversos tipos de animales. Entre esos están, por ejemplo, las ramas, las carroñeras, y naturalmente los perros y gatos, ¿no? Entonces, claro, las carreteras para muchos animales significan un nuevo tipo de sustrato donde alimentarse. Entonces, básicamente, se pueden desplazar por ahí porque es más fácil encontrar presas, es más fácil que se alimenten. Y a lo que apuntamos mucho nosotros es que las carreteras naturalmente favorecen la muerte por atropellamiento. Que es el tema que nosotros estamos trabajando hace ya por lo menos tres años. Ahora, ¿qué ocurre con las carreteras en el mundo? A la derecha pueden ver una foto de Sebastián Saiter, en el sur, que esa foto es real, es de acá de Chile. ¿Qué ocurre en el mundo? Bueno, las carreteras están dentro de las 11 mayores amenazas a la biodiversidad mundial. Eso está citado en el trabajo de Slavski, ¿no? Y colaboradores. Los efectos negativos de las carreteras son mucho más que los efectos positivos que hay. ¿No? Y piensen que siempre los efectos positivos son en torno, digamos, a lo humano dentro de este sistema. O sea, los beneficios siempre se ven para uno, pero uno no considera siempre los beneficios para la fauna, ¿no? Y para la flora. Está siempre mirada, digamos, antropocentrista de la vida. Y los efectos de las carreteras comienzan cuando la carretera se empieza a construir. Y no termina. ¿Vale? Las personas que trabajan en el estudio de impacto ambiental ya sabrán que cuando se instala una carretera hay que hacer una limpieza y hay que desplazar toda la fauna que está asociada. Es el primer impacto que ocurre, ¿no? Después viene todo el tema de la pavimentación, qué sé yo, y después todo lo que vamos a ver más adelante. Donde está encauzado también el tema de los atropellos. Y en el último párrafo dice la muerte por atropellamiento es quizá uno de los efectos más negativos. En el mundo mueren millones de animales en carretera. Y hay países que ya tienen cifras de por lo menos 20 años. Estados Unidos, por ejemplo, España, son países que llevan muchos años trabajando en esta temática. Y una persona se podrá preguntar, bueno, ¿y hace cuántos años se está trabajando el tema de ecología de carretera en el mundo? Si le digo que esto se trabaja desde 1930, por lo menos la cuna se va a caer de espalda. Llevamos por lo menos 80, 90 años en conocimiento del efecto de las carreteras. Y Chile, digamos, es uno de los últimos países en ya, donde ya este tema vaya, se está dando a conocer. O sea, nosotros estamos partiendo recién con este tema. Es un asunto demasiado complejo y que requiere muchos años de entendimiento de la problemática. Y ya verán el cuerpo que está ahí atropellado. Eso fue aquí al borde del río Elqui, un poco más arriba. yendo hacia el valle Elqui, las personas que son de acá en la región de Coquimbo, hacia el sector del valle, ya podrán acercarse un poco a la respuesta inicial, ¿no? Que tiene que ver que si realmente la fauna de humedales muere atropellada. Esta foto es de Daniel, Iner, un agradecimiento para él. Le también aporta mucha información al proyecto. Un colega, muy buen colega y amigo. ¿Qué ocurre en Chile? Bueno, acá hay una imagen de más o menos lo que ocurre aquí en la región. Sabrán la mayoría o muchos y los que no les comento que fauna impactaba un proyecto que nace aquí en la región de Coquimbo, específicamente en el Choapa, ¿sí? Pero nosotros estamos siempre trabajando aquí y marcado y nuestro esfuerzo está concentrado en la región de Coquimbo. Por eso también nuestra participación como comité técnico del GEF de Humedales Costeros, ¿no? Específicamente aquí dando información de futuro en temas de conservación de lo que podrá ocurrir en términos de nuestra relación con la fauna y su impacto. Todos esos puntos amarillos que ustedes ven ahí son atropellados. Me falta actualizar la página todavía, faltan muchos datos, pero yo les podría adelantar que por lo menos el 50% de los datos que hay de atropellos en Chile que no han llegado a nuestras redes sociales están asociados a cuerpos de agua. Si se fijan, toda esa línea que se ve que va de izquierda a derecha, ese es el eje del río, ¿sí? El eje principal del río Elqui y todos los atropellos están asociados y hacia la izquierda abajo, esa línea que va en la ruta 5, no, hacia la ruta que va a Ogay, por la 5, no me recuerdo. Pero bien, o sea, ven el gran volumen de datos que está asociado a cuerpos de agua. Esta es una edición de Limarí, ¿no? Si se fijan en la carretera hacia la zona izquierda, la carretera 5 Norte lo tiene mucho atropellado, tampoco está muy cerca de la humedad, pero sí, por ejemplo, hacia más al interior, cercano a Valle, ya la carretera está y pasa prácticamente paralelo al eje del río, por lo tanto, ahí los atropellos ya se empiezan a notar, ¿no? Lamentablemente, la topografía de Chile, lamentablemente, hace que el agua naturalmente baje y esté en 90 grados con dirección en relación, digamos, a la carretera. Es decir, si la carretera quiere cruzar Chile, naturalmente nos vamos a encontrar con los ejes de los ríos. Y así que el tema de evitar la construcción de carreteras sobre los ríos es prácticamente imposible. Hay que plantear alguna solución rápido. Esto es lo que ocurre cerca del Choapa, ya les voy a contar un poco más de lo que ocurre ahí. Si se fijan, tenemos un gran volumen de datos asociados también al humedal. Esto es lo que ocurre un poco más al sur. Muchos conocerán también Chihuahua, que también está aquí en la cuarta región. Si se fijan, también los atropellos siguen en el estado de los ríos. Tenemos muchos atropellos nosotros de rana, ¿no? En todos estos sectores. Algunas aves acuáticas también, naturalmente. Y acá en Chihuahua tenemos un tema con un puma que anda circulando. Como primicia, les quería contar, yo no lo he revelado todavía por redes sociales, tenemos un atropellos de puma. No es el atropellos que estuvo circulando por internet hace un par de semanas. Dos días después me llegó un atropellos de puma cerca de... Bueno, está entre la Serena y Guantelosquén. Pero nosotros tenemos un puma que está aquí Cerque Chihuahua Loco. Ya conocemos parte de la ruta y estamos en el proceso de instalación de cámaras trampas. Lamentablemente el tema de la pandemia nos ha atrasado un poco así que prontamente vamos a estar allá cuando saquéis un poco este tema. Pero claro, estamos frente digamos a un posible atropello. El año pasado también Cerque Chihuahua Loco también murió otro puma atropellado. Entonces ya sería sería el segundo y queda uno. Nosotros desconocemos también si son grupos familiares ese tema nosotros no lo conocemos. Esto es lo que ocurre al norte de Constitución. Si se fijan también hay muchos datos que están cerca del eje del río y van por la costa. Bueno, naturalmente frente a la definición de humedales los humedales son todos aquellos cuerpos de agua que tienen ya verán ustedes la definición del Ramsar que es agua permanente muchos tienen agua superficial puede ser corriente y la parte de la orilla de Playa también es considerado humedal así que en general en general vean este otro montón de datos acerca de Puerto Mol en general los datos sí están asociados al tema de cuerpos de agua tenemos muchas especies que están asociadas a humedales que están muriendo atropelladas afortunadamente los volúmenes de datos no son los que no son los que uno esperaría llegar desconocemos también nosotros el efecto de la pandemia no sabemos si muchos animales están muriendo y no pueden ser reportados los datos muchas carcasas como carcasa me refiero yo a los cuerpos de los animales que quedan en las carreteras quedan ahí muchos se pierden porque se descomponen o bien porque animales carroñeros digamos se alimentan de ellos y las tasas de desaparición de las carcas en carreteras varían mucho nosotros hemos podido encontrar por ejemplo muchos pasos uniformes en carreteras atropelladas pero también hemos percatado que muchos rapaces deambulan en las carreteras y apenas alguna ave pequeña alguna ave cantora no sé una loica por ejemplo una diuca un chirigüe muere atropellado inmediatamente llega un rapaz un aguilucho por ejemplo un tiuque y pescan esas preces y se las llevan hay ave que ya están especializados un poco en el tema de la caza de la caza en carreteras así que bien por ahí hay mucha información también que se pierde entonces quizás desconocemos también más de los datos muchos de los datos que ocurren en torno a la atropello ahora bien ¿por qué ocurren los atropellos en la zona húmeda? aquí si ven la imagen esta es una imagen aérea que sacamos con drone en Guente Loquén y claro por ejemplo ocurren atropellos porque las aves se desplacan entre zonas de alimento entre zonas de descanso entre zonas de forrajeo también porque hay por ejemplo que están cerca de los cuerpos de agua son perturbados ahí no se logra apreciar mucho pero hay animales hay vacas caballos y claro cuando llegan esos animales o llegan la gente o pasa un vehículo los animales salen volando y siempre se desplazan en torno al eje del río entonces pueden pasar por encima de la carretera y aves que no están muy acostumbradas mueren atropelladas y naturalmente hay desplazamiento entre las zonas del descanso yo les voy a contar lo que ocurre en torno a los humedales temporales que son un objeto de conservación que nosotros estamos analizando hace algunos años hacia la derecha abajo está la desembocadora del río y hacia allá también muchas veces se desplazan muchas personas que conocen la historia natural sabrán que muchas rapaces se desplazan siempre en torno al eje del río y muchas tienen algunas pequeñas migraciones digamos y llegan a nidificar y alimentarse a las desembocadoras de los ríos ahora bien lo que les comentaba siguiendo la diapositiva anterior donde hice desplazamiento entre zonas de descanso les quería contar lo que ocurre acá con nuestra casa de estudio donde llevamos por lo menos 10 o 12 años trabajando o en Telauquel la imagen que ustedes ven ahí son humedales temporales que se forman allá tenemos catastrados nosotros por lo menos 50 humedales 50 humedales temporales a todos los humedales nosotros le hicimos una batimetría o sea tenemos el modelamiento tridimensional de la cubeta para analizar la cantidad de agua que ocupan y también tenemos analizado nosotros en términos biológicos la presencia de especies de vertebra específicamente aves entonces claro esta vez que están acá llegan cuando se forman estas charcas en invierno y cuando estas se secan llegan al cuerpo de agua principal vale decir a veces mocaura estas charcas están en la parte de arriba en esos llanos que se ven arriba hacia el fondo están entonces muchas veces se desplazan en torno al eje del río y suben a estos humedales cuando hay presencia de agua ahora ¿qué ocurre con todo esto? fíjense que estas son las amenazas que nosotros encontramos en los humedales de la región esto está en el libro que nosotros terminamos hace muy poco que el libro ya está en físico de hecho lo tengo aquí en mi espalda lamentablemente también por tema de contingencia no hemos podido hacer el lanzamiento y donde nosotros tenemos un análisis del tema ecológico de los humedales en la región de Coquimbo hicimos un catastro nosotros cultural y ecológico de 17 sistemas costeros asociados a la línea o por lo menos en los primeros kilómetros de la línea de costa fíjense que están a mano izquierda están detalladas toda la amenaza y de acuerdo a una escala de colores donde rojo es más amenaza que verde o más grave digamos está asociado a un cuadrito digamos con los 17 humedales si se fijan el estuario del río Choapa nosotros no pudimos hacer el estudio de todo el río nos fijamos en la desembocadura está el tema de la presencia de la carretera de una vía si van a ser listados hacia abajo lo van a encontrar y donde hemos encontrado atropellos está justamente en el Choapa Chihuahua Chihuahua y Laguna Conchali repito todo esto solamente asociado a humedales en los otros humedales no hemos encontrado atropellos en gran volumen por lo tanto probablemente no haya representado en ese momento una amenaza ojo que esto está trabajado bajo la metodología de la planificación de la conservación de área una metodología que trabaja Tenetio y Conservancy esto se actualiza esto no ocurre toda la vida esta valoración que nosotros hicimos no ocurre para siempre esto se tiene que ir actualizando cada cierto tiempo probablemente nosotros encontremos variaciones por ejemplo el efecto de las carreteras es muy probable que haya cambiado en esa zona que sea menor o sea mayor y se vayan generando también amenazas en otra humedal en particular a la izquierda tienen una cartografía de puntos calientes asociado a la zona de Guantelauquén un trabajo que realizamos con César Piñones y algunos otros colaboradores donde estuvimos analizando el tema de los atropellos en esa zona si se fijan hay unos circulitos con un degradé de color rojo amarillo donde los puntos rojos ese circulito esa esferita digamos representan una mayor concentración de atropellos un mayor número a la izquierda ven como están distribuidos todos esos puntitos amarillos es la presencia de atropellos de aves rapaces de todo esto y los puntitos digamos con el degradé son los puntos calientes esto ya está publicado a la derecha abajo encuentran la referencia y donde yo les quería contar el tema de la asociatividad con la zona húmeda si se fijan donde dice distancia a quebrá hay una línea verde y que me lleva un cuadrito y ese cuadrito a mano izquierda dice probabilidad de atropello de rapaces si se fijan hay una línea azul que va bajando hacia la izquierda hay un cero y hacia la derecha hay un cuatro que nos quiere decir este gráfico tan simplemente complejo que a medida que la distancia de la zona de atropello se aleja de la quebrada existe menor probabilidad de atropello de rapaces es decir frente a la pregunta que si los atropellos ocurren en zonas húmedas si mientras más lejos hay menor probabilidad de que un animal muera atropellado en este caso este trabajo se hizo solamente con rapaces bajo ahí ahora bajo este mismo método de la planificación para la conservación de área nosotros determinamos que para la desembocadura de Montelauquén existían cierta cantidad de fuentes de presión y cierto número de presiones vale decir las fuentes son las causas y las presiones son las consecuencias por ejemplo donde está la manito que dice presencia de carretera de doble vía eso en que afecta afecta por ejemplo a la pérdida de fauna que es una de las razones que nosotros encontramos ahí dice que la contribución es baja ¿por qué fue baja? porque el número de atropellos tampoco era tan grande vale decir encontramos cierta regularidad en atropellos con animales muchos de ellos que no tenían problemas de conservación y aquí cabe destacar que uno de ellos que ahora ingresó al sistema de clasificación de especies es el cholo de campo donde tenemos atropello y en Montelauquén hay una zona importante para esta especie tenemos atropello nosotros de ese pajarito ahí y ahí dice que la irreversibilidad o sea cuán reversible es dice que es muy alto vale decir es irreversible nosotros no podemos revertir el tema de la instalación de la carretera podemos generar algunas estrategias para ir atenuando digamos los efectos y el valor global el jerárquico global de esta amenaza que es la presencia de la carretera de doble vía termina siendo bajo ¿por qué bajo? porque tampoco está asociado a otros temas como la pérdida de cobertura vegetal la fragmentación del paisaje la contaminación del suelo el deterioro de agua ojo que en la parte de la desembocadura algunos podrán decir no pero si tiene efecto en tal y claro sí pero nosotros nos enfocamos en el último tramo desde la carretera hacia abajo ahora si usted o la persona que está trabajando en conservación hace el ejercicio por ejemplo con caminos que estén dentro de por ejemplo no sé cuente el auquel probablemente los efectos existen asociados o las consecuencias existen asociadas al deterioro de la calidad del agua a la pérdida de cobertura vegetal a la alimentación del paisaje etcétera estos resultados van a ser prontamente publicados también en un atlas que nosotros estamos desarrollando el ministerio de medio ambiente debes haberlo recibido creo que hoy día para hacer las últimas correcciones y se los debes nos debiésemos publicar ya yo creo que el otro mes donde está esta matriz digamos para cada uno de los 17 cuerpos de agua o humedales costeros que nosotros consideramos para este estudio bien imagínese usted que trabaja en conservación que determinó que la carretera W es una amenaza para su objeto de conservación sea cual sea su objeto de conservación puede ser un grupo taxonómico puede ser una especie puede ser por ejemplo un humedal pequeño puede ser un objeto cultural etcétera y usted determina que su objeto de conservación en este caso es la fauna nativa a la izquierda abajo en el cuadrito celeste es la fauna nativa y ahí está la presencia de la carretera el objetivo el objetivo ya que nosotros naturalmente no podemos sacar la carretera es evitar la pérdida de fauna todo esto está dentro del plano digamos del método que trabaja TNC vale decir entonces claro evitamos nosotros la pérdida de fauna nativa pero ¿cómo? ahí viene lo interesante en relación a la pérdida de fauna están los atropellos de lo que está ocurriendo digamos en nuestra zona de estudio y los atropellos se dan por ejemplo por temas de exceso de velocidad y también se dan por ejemplo por temas de fragmentación del paisaje lo que yo les contaba recién si yo pongo una carretera entre medio de un sistema el animal no entiende eso el animal naturalmente se moviliza en torno a varios factores a varios factores que son naturales muchos de esos factores por ejemplo que propician que un animal se desplace de una zona a otra y uno de los más importantes es la presencia de agua la presencia de alimento y también la presencia de depredador si yo tengo un depredador un animal no va a estar ahí va a querer obviamente estar lejos a menos que el animal digamos esté encabezando la gana alimenticia sea un animal digamos que no tenga depredador vale entonces en términos de atropellos por ejemplo frente al exceso de velocidad nosotros tenemos que trabajar alguna meta en particular cabe destacar que todos estos ejercicios trabajan de manera conjunta de manera colaborativa un ejercicio que podemos nosotros empezar a desarrollar con el tema del ELKI vale pero eso va a ser punto aparte ok frente al exceso de velocidad por ejemplo qué meta nosotros podemos desarrollar una puede ser la instalación de señal ética en el supuesto que la señal ética por ejemplo y que la persona naturalmente se sensibiliza con esta que es el ejercicio que nosotros estamos haciendo con nuestras chicas a nivel escolar desarrollamos la señal ética en particular para poner atención ahí de que las personas se están acercando a un humedal podemos también fíjense en la meta uno podemos instalar cámaras de seguridad ya verán que muchos países desarrollados están estas cámaras para impedir que las personas excedan cierta velocidad que les llega después un parte prácticamente online también qué otra forma por ejemplo de evitar el acceso de velocidad generando desincentivos económicos al contrario que el incentivo el desincentivo que es lo que hace te penaliza económicamente vale es decir la persona ya no va a querer andar en exceso de velocidad en esa zona porque sabe que va a tener que pagar muchas cosas no funcionan por ejemplo yo entalo un letrero que dice 100 máximo 100 km por hora se respeta esa carretera eso no se respeta ¿verdad? bueno si hay un carabinero por ahí cerca la persona lo va a respetar pero pensemos que nosotros en nuestro sistema biológico en estos ecosistemas en estos humedales nos vamos a tener nosotros siempre un carabinero que esté fiscalizando el tema de la velocidad entonces hay que generar otra forma de que la persona se vea obligada a frenar pensando en que la velocidad es un factor determinante ante el tema de los atropeños ok los atropeños también producen por ejemplo fragmentación producen un aislamiento de las poblaciones entonces ¿cuál es la estrategia frente a eso? la construcción de pasas fauna estos pasos de fauna pueden tener distintas dimensiones pueden estar desarrollados con distintos materiales ¿no? pueden ser por arriba pueden ser por abajo pueden tener agua pueden tener vegetación ok ese es un tema de diseño y también por ejemplo ¿cómo perdemos nosotros fauna nativa? también tenemos fauna nativa que muere atrapada en las vallas perimetrales las que están asociadas en las carreteras muchos sabrán que en temas legales las carreteras tienen que tener un mecanismo para evitar que la fauna entre a la carretera ¿no? y ese mecanismo actualmente son las vallas perimetrales estos palitos que tienen alambre ¿y por qué mueren atrapados? porque tienen un diseño inadecuado muchas de las vallas perimetrales entre alambre y alambre tienen una distancia que debe ser cercana a los 20 centímetros entonces un zorro que ve por ejemplo que no sé murió una perdida a orilla de la carretera y el tipo la ve el zorro va a querer meterse a la carretera y en ese espacio lo puede hacer lamentablemente no es regular el tema de los tamaños entre alambre y alambre hay muchos alambres que tienen púa entonces los animales dicen que han pillado yo varias veces camino a Huenteleuquén me he encontrado con zorros pillados en esta orilla y entre los alambres de las vallas entonces en ese sentido ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la meta? la meta es cambiar en base a un diseño de estudio ecológico hay manuales para eso España tiene por lo menos tres grandes libros donde se puede sacar digamos el marco general para desarrollar esto y por ejemplo en cuanto también al atropellamiento en vallaje epidemiatral una de las metas también es el enriquecimiento de hábitat cercano o sea explicado de manera más simple es ponerle presas a un depredador para que evite ir a buscar esta a la carretera ¿vale? eso se puede hacer de distintas formas por ejemplo haciendo crecer por ejemplo la población de roedores en un entorno cercano a la carretera ¿no? o por ejemplo instalando grandes árboles para que la avenida edifiquen pero que sea paralelo a la carretera no perpendicular porque si no el animal va a cruzar de un lado a otro nosotros lo que tenemos que lograr es que el animal vaya ¿cómo se llama? paralelamente a la carretera a la derecha hay un diseño que nosotros trabajamos junto a plasma que tiene que ver con un prototipo ya por ejemplo de un cánido ¿no? porque sabemos nosotros que los cánidos de los felinos son los animales a los cuales las personas responden nosotros tenemos las intenciones de que se cambie un poco ese paradigma donde está la típica vaca por ejemplo en la señalética de la carretera ¿no? nosotros queremos ver animales digamos animales nativos y específicamente animales que nosotros sabemos de antemano que la ciudadanía es sensible ¿sí? solo así nosotros podemos llamar la atención ese trabajo como les contaba es el que estamos trabajando en nuestra división escolar a todo esto bueno aquí hay algunas orientaciones que yo he visto en literatura internacional con respecto al tema de los atropellos vale si se fijan vamos por partes a la izquierda dice porcentaje de animales que intentan cruzar una barrera vial vale es decir una carretera si se fijan en la línea azul la línea azul dice que una gran cantidad de animales logran cruzar cuando existe menos cantidad de vehículos vamos nosotros aumentando la cantidad de vehículos que circulan en esa carretera y naturalmente el cruce va a dejar de ser exitoso y va a pasar a lo que está en la línea naranja a ocurrir la muerte por atropellamiento y si se fijan esta curva digamos cauciana en la parte del centro está con un mayor porcentaje de animales que pueden cruzar y a medida que nosotros aumentamos el tráfico deja de ocurrir la muerte pero ¿por qué deja de ocurrir la muerte? porque el animal deja de cruzar es decir los animales que cruzan las carreteras los cruzan cuando más o menos existe un intervalo de número de vehículos 10 si eso es mucho ya el animal deja de cruzar y ocurre lo que está en la línea verde y el animal es repelido es tanta la barrera de vehículos que se ven que el animal ya no cruza vale ¿y qué ocurre con alguna de las medidas que internacionales fíjese que este estudio está relacionado con los venados con venados y dice a la izquierda reducción de la colisión del venado con los vehículos en términos porcentuales y abajo dice balanza anual beneficio menos costos la cantidad de plata invertida por kilómetro por año si se fijan por ejemplo arriba están señaladas las medidas que son más o que fueron más exitosas para esta especie entre esos por ejemplo están las barreras perimetrales están los pasos sobre nivel y los pasos bajo nivel ¿sí? y dentro de las medidas por ejemplo que menos redujeron la colisión de los venados con los vehículos al tiempo que cuestan poco están las vallas perimetrales y algunos sistemas de señales de señalética vertical ahora alguno que estará escuchando por ahí me habrá puesto atención y dirá oye pero el colorín dijo que la señalética podía servir para Chile claro que puede servir porque fíjate fíjate en lo siguiente y lo siguiente te hace te hace un poco mención y te hace un poco que reflexiones tú en torno a que las medidas no son independientes unas de otras sino que se ha demostrado que medidas que se toman en conjunto tienen mayor efectividad que medidas particulares e independientes vale decir no basta solo con tener una señalética sino que hay que apuntar a otras estrategias más y aquí este cuadro lo dice el eje por ejemplo el cuadrante que está arriba a la derecha tiene un tamaño una media de tamaño de efecto positivo es decir se encontró respuesta positiva a la estrategia vale a la izquierda dice porcentaje de decrecimiento de atropello si se fijan arriba existe un mayor porcentaje de decrecimiento de atropello es decir había menos atropello cuando existía por ejemplo una estructura de cruce que puede ser por ejemplo un pasa fauna que vaya sobre el nivel o bajo el nivel más una cerca ¿no? y también los sistemas de detección animal fíjense que los reflectores también tuvieron un tamaño de efecto que si bien es cierto es positivo no es tan fuerte ¿vale? los reflectores a todo esto para las personas que no los conocen son unas estructuras que se ponen de manera vertical a la carretera van por la orilla entonces el vehículo en la noche cuando encienden las luces esas luces se reflejan hacia el interior estos sistemas ya se han probado envenado ojo que todas las estrategias por tan distintas que son están orientadas a distintos grupos taxolórmicos algunos se recordará o se les habrá venido a la mente los pasafaunas que están diseñados en la tercera región para Guanaco bueno lamentablemente esos pasafaunas que están por debajo de la carretera no son usados por los Guanacos hasta lo que yo entiendo yo hace tres semanas también pasé por ahí y me bajé a tomar alguna fotografía de rastros para ver si los animales de manera indirecta o sea yo de manera indirecta pesquisar si los animales están utilizando o no esos pasafauna y no encontré ninguna huella ¿eso qué quiere decir? o cuál yo creo que fue el problema ahí de manera simple de manera simple y no lo puse en la otra diapositiva de manera simple se determinó a nivel internacional que a medida que el paso de fauna es más ancho más probabilidad de uso tiene por los animales pero claro si usted piensa por ejemplo en un Guanaco ¿no? o un Cervido animales que son presas que no son predadores un animal va a evitar siempre pasar por un lado oscuro ¿no? porque es naturalmente que lo pueden cazar puede haber ahí un puma por ejemplo o algún zorro o algún otro depredador por lo tanto siempre y recuerde lo que le dije en un principio la movilidad y el desplazamiento de los animales se da por básicamente tres factores de los cuales está la presencia de depredadores ¿sí? y los animales o sea los lugares que son oscuros que son muy están muy cubiertos también por vegetación no son lugares donde un animal que es presa va a estar por eso siempre los venados o los ovulados en general están en lugares que son abiertos ¿no? porque ahí tienen mayor visibilidad de los depredadores que pueden estar cerca por lo tanto el error del diseño de ese paso fauna que está en la tercera región que está orientado a los guarnacos está en que la estructura tanto es pequeña como es cerrada ¿vale? ahora por cierto dice las aves evitan las carreteras esta foto también está tomada acá en Chile y les voy a contar un trabajo que estoy a punto de ya someter a publicación y que tiene que ver con este humedal estos humedales temporales que les contaba en Guantelocque nosotros medimos la respuesta que tienen las aves a la variable ambientales y antropogénicas asociadas a estos cuerpos de agua nos pusimos a estudiar varios humedales temporales y cuando estos se formaban contábamos todos los pajaritos que estaban asociados en distintas temporadas y trabajamos un modelo de hoja tridimensional que está a la izquierda abajo ¿cuáles son los resultados de este? ahí dice que la riqueza de aves es decir el número de especies es mayor cuando más se aleja esta humedal de la carretera entonces ¿le hacen el quite a la carretera? claro que le hacen el quite le molesta por la razón que sea las aves están menos cerca de la carretera y recuerden muy bien los resultados que yo les mostré asociados a los atropellos y las quebradas claro los atropellos también ocurren cerca de las quebradas y mientras más lejos de la quebrada menos atropellos ocurren ¿vale? la misma figura la que está en celeste esta grande que está acá también fíjense acá abajo el eje dice la distancia al río un metro ¿no? y el eje X dice riqueza de aves es decir mientras más cerca al río mayor es la riqueza de aves ¿sí? ¿sí? aquí algunas imágenes que son tomadas acá en Chile específicamente son del sur los animales en general evitan las carreteras pero claro alguno por ahí se sentirá tentativo de ir a cazar alguna presa fácil ¿no? los animales mucho también del desplazamiento de los animales está en torno al balance energético que ellos realizan los animales también al igual que nosotros de manera conductual analizan el gasto energético que ellos utilizan en las distintas actividades y mientras más energía ahorren mejor para ellos por lo tanto un animal que menos se desplace para tomar una presa va a estar más feliz ¿no? porque se tiene que alimentar menos porque gasta menos energía y claro en las carreteras muere mucho animal muere mucho ratón muere mucha ave pequeña por lo tanto son un sustrato digamos viable por ello digamos para seguir alimentándose y para ir finalizando y dar respuesta a la pregunta inicial que está planteada ahí claramente los atropellos de aves acuáticas acuáticas como este guayrabillo que está a mano izquierda o este piden que está a mano derecha ocurren si ocurren cerca de los caminos que están en los humedales y no solamente son atropellados este tipo de aves sino que pensemos también que asociados a los humedales también existen árboles donde hay un montón de rapaces en Chile tenemos enorme cantidad de atropellos de concón tenemos muchos atropellos de tucúnquere muchos atropellos de lechuza coipos también es lamentable los prácticamente 120 registros que hay de guiña de gato guiña en dos años tenemos por lo menos cinco pumas y otros en fin de animales pero claro que los atropellos ocurren en la zona húmeda pensemos que en la zona húmeda son los sitios donde se congrega el agua el agua es un recurso básico que compone el 70% del cuerpo es necesario y es vital para todos los animales inclusive nosotros los atropellos se concentran un poco más en la zona en la zona mediterránea en toda esta zona central el hotspot de biodiversidad también es un hotspot de atropello porque claro tenemos nosotros una reducción de la superficie de los cuerpos de agua en comparación con el sur por lo tanto la congregación de animales y de vida está ahí estamos disputando nosotros la vida con todos estos animales y esa es un poco la presentación gracias Carolina y gracias a todos por haberme escuchado y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos